Música Hola, soy Ricardo González, estamos trabajando con Maxes Actualmente representamos a todo el mercado latinoamericano y estamos aquí participando en esta gran feria de Label Expo Me gustaría presentarles a todos nuestros amigos, todos los usuarios de sistemas de alineación de nuestro nuevo producto que es el FI500 un sistema totalmente integrado en donde el cliente ya no tiene necesidad de tener alambres conectados por fuera, donde todo el sistema ya viene compacto en donde requerimos únicamente un sistema de alimentación a 24 volts y que nos permite enlazar uno, dos o tres sistemas o hasta 10 sistemas utilizando una sola terminal de operación Actualmente nuestro sistema FI500, que es la serie nueva nos permite manejar desde vía remota por medio de un todo screen o por medio de cualquier aplicación, cualquier sistema de manera individual podemos personalizar nuestros equipos, podemos darle indicaciones de manera individual a cada uno de los procesadores durante toda la línea de producción